Una de las noticias más importantes que tuvo como que toda su extensión en la en esta Semana Santa comenzó el mismo lunes con un controversial anuncio del gobierno en labios del ministro de la presidencia, el señor Joel Santos, Joel Santos, Joel Santos, que decía que estaban prohibidas las fiestas en espacios públicos durante la Semana Santa y en balnearios, en clara alusión a las terrenas, que es el lugar donde más se va aglomerando lo que muchos despectivamente dirían como la gleba insurrecta, porque es el destino más económico, ahí van, ahí no van tantos popis ya, quizás los más ricos van del otro lado de Samaná, de la bahía, que es las galeras, por ahí, algo así. Entonces, ¿qué se prohibió? Eso, ¿no? Que no se iban a pedir fiestas y ese tipo de cosas. José Maracayo ahora nos va a decir por qué eso se efectuó, a quiénes afecta, a quién beneficia, y de hecho, también anuncia un viraje inesperado de uno de los protagonistas en esta trama muy, muy confusa. Mira, todos estamos de acuerdo de que ese desorden en las terrenas cada año en Semana Santa tiene que ser, no regulado, porque los desordens no pueden ser regulados. Tienen que ser exterminados totalmente. Ese desorden que pone en peligro no solamente a los residentes de allí, sino también a las personas que vamos a pasar unas vacaciones con nuestra familia, pasarla bien. Necesitamos estar seguros, ¿no? Que cruzando el malecón de las terrenas nos atropelle un estúpido borracho que se dio por calibrar el motor donde estaba y cause un accidente. Porque si se hiciera daño él solamente, bueno, ok, uno menos. Pero a un inocente. Eso es un infierno ahí, señores, lo que se da en las terrenas. Es un infierno. Entonces, eso hay que acabarlo. De eso estamos claros. Entonces, muchas personas que ven la medida del gobierno de prohibir todas esas cosas, tú dices, oye, que por fin empiezas, oye, que buena medida esta, ¿no? Pero la intención no es regular ni, ni, ni. Esa no es la intención. Porque si la intención verdaderamente de hubiese sido esa, pues, ¿se anuncia cuándo? Se anuncia el día después que acabó el año pasado, el desorden que hicieron en las terrenas, el domingo de resurrección, el lunes, ya toman esta medida el gobierno. Dicen, señores, el año que viene vamos a empezar. Prohibido esta vaina. Prohibido estar calibrando motores. Prohibir el asunto este de los teteos. Prohibido muchísimas cosas, lo que tú quieras. Pero un año antes. No esperar una semana antes. Entonces, cobrarle el dinero a esos medianos y pequeños empresarios, cobrarle el dinero en cuanto a permisos y todo eso, dejar que esos medianos y pequeños empresarios le cobraran dinero a sus futuros clientes, reservando habitaciones, también mandando a instalar tarimas, coño, una semana antes. Una semana antes. Tú saltas, no, ahora, queda prohibido esto. Que solamente eso me recuerda la medida de cerrar la frontera de un día para otro sin pensar en las personas que viven de eso allí. Que son muchas que viven en la frontera del comercio. Que se vio afectado por una medida arbitraria de un día para otro. Sencillamente por un asunto electoral. Entonces, olvídense de eso, de que el gobierno está pensando en que en la seguridad de los ciudadanos y de los vacacionistas que van a Samaná y que por eso toman esta medida. La prueba es eso. Una semana antes. Eso, lo que a mí me da a entender es que negociaciones, negociaciones que a último momento no se dieron o sí se dieron. Por ejemplo, allí hay dos eventos tradicionales que no se vieron afectados por estas medidas. No se vieron afectados. Se vieron beneficiados. Porque esos dos eventos, hace años ya, tres, cuatro años, incluso en periodos del PLD, esos dos eventos, los organizadores han estado cabildeando para que se tomen medidas como esta, para restringir que los otros empresarios monten sus actividades. Nunca lo pudieron lograr. Pero coño, lo lograron ahora. Y una semana antes, pana. Lo lograron ahora. Ustedes saben muy bien que a restringir todas las otras actividades, pues que todas las personas solamente tienen esas opciones. Ir ahí y pagar esos eventos, que además son eventos que hay que pagar. Bien. Otro elemento extraño que hay aquí es que el alcalde de las terrenas, Eduardo Esteban Polanco, es del PLD, que fue uno de los pocos que pudo ganar ahora en las municipales. Extrañamente, este alcalde coincide con las medidas del gobierno anunciadas, las medidas que se anunciaron nacionalmente, de las restricciones, de las festividades. Y él da una rueda de prensa. Estamos hablando de una semana antes. Da una rueda de prensa y es él quien anuncia las medidas en las terrenas. Están prohibidas las carpas, están prohibidas las tarimas, están prohibidos los privities, están prohibidas una serie de cosas. Solamente estos dos eventos son los que oficialmente están autorizados. Él lo da. Vemos que aparentemente él es que toma los detalles de prohibir cosas, ¿no? Porque yo el santo, ok, da las medidas a nivel general. Pero vemos que el alcalde es prácticamente el gobernante de esa zona y refuerza esas medidas. Muy bien. Cosa extrañísima porque estamos hablando que ese alcalde del PLD está tomando medidas que le van a afectar electoralmente. Y tú sabes que los políticos aquí piensan en el costo político. No piensan en el bienestar de la población y que hay que planificar en el tiempo. No, ellos piensan en el costo político que tienen en ese momento. Y él sabe muy bien que esta medida va a afectar a una gran cantidad de empresarios medianos y pequeños empresarios que representan a cualquier político de allí una oportunidad de inversión. Y tú dices, bueno, pero mira, qué bien. Este político dejó de pensar en el costo electoral y está tomando medidas que en beneficio de la mayoría de la población. Bueno, y coincide con el gobierno, con su enemigo. Ya, hay señores, hay algo raro. Hay algo raro. Pero, ¿qué pasa? Tres días después, el mismo Eduardo Esteban Polanco pues sale diciendo, no, señores, el gobierno tiene que ser flexible con esas medidas porque va a afectar a muchísimos empresarios que van a tener pérdidas de 80 millones. Él es el que da el dato de los 80 millones y entra en detalle de que son personas que ya reservaron habitaciones, personas que mandaron a hacer tarimas, personas que pagaron su permiso en la alcaldía. Tú dices, pero son dos entes diferentes. O sea, hace tres días fuiste tú que anunciaste estas medidas y ahora dices todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué negociación salió mal o o qué no se cumplió que tú ahora presentas este viraje aquí? ¿Qué tú crees? Bueno, mira, yo pienso que el señor Eduardo Esteban Polanco, ¿verdad? Así se llama. Es lo que pienso. Cuadró algo y lo agarraron. Lo agarraron. Se iba como, se iba a alzar con el santo y la limosna, pero no contaba quizás con la escala que iba a tomar la réplica, ¿no? La respuesta de los pequeños y medianos empresarios. Y me parece que ese trance al que había llegado Eduardo Esteban Polanco implicaba al gobierno también. Pero al ver que el conflicto alcanzó en los niveles mediáticos que quizás él no esperaba, tuvo que recular. porque al final del día esos pequeños y medianos empresarios emplean a más personas de la zona porque ellos no van, ellos no traen empleados, ellos no traen gente de otro lugar, pero yo, buscan personas de las inmediaciones de Samaná y muy probablemente de las terrenas que tiene una gran parte de una población, la mayor parte de su población está sumida en una abyecta pobreza. Pero yo lo que quiero centrarme, Maracayo, es en la naturaleza populista de la medida del gobierno que tiene también otro alcance que quizás no hemos visto ahora, Maracayo, y es que sencillamente esto buscaba además generar una simpatía en el sector más conservador que puede existir en República Dominicana y lo digo en el buen sentido que son los religiosos. Claro, porque un religioso sobre todo la filigresía católica lo va a ver con buenos ojos. Opérate, están prohibiendo el desorden y más que llamamos en una época como esta a la reflexión, al encuentro espiritual, claro, esta medida está muy bien. Sin embargo, sabía el gobierno que esto no iba a durar absolutamente nada, que no iba a surtir el efecto dado porque esos empresarios no se iban a quedar de brazos cruzados y más como un abogado bueno de buenas prestaciones como mi amigo José Martínez Brito que además es una figura pública y que la tiene bien puesta para responderte. Él alegó algo que parece algo hasta colectivista como un hombre conservador como José Martínez Brito. Él dijo ajá el teteo va a ser de los popis el teteo va a ser exclusivo de esos tígeres que tienen cuarto y que van a esos dos eventos el teteo va a ser de élite no vamos a democratizar esta vaina si hay desorden vamos a democratizar este desorden eso es lo que en esencia en sentido estricto es lo que está por lo que está abogando José Martínez Brito y si vamos a esto que es lo que permite un gobierno un desorden pues creo que tiene razón creo que tiene muchísima razón pero yo apelo a la feligresía dominicana miren en manos de quienes estamos estamos en manos de un gobierno que no les importa mucho a ustedes no les importa mucho a ustedes de verdad de verdad lo digo ellos no 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 asumen compromisos como ustedes más allá de lo cosmético si no y esto pertenece a otro corte pero lo voy a adelantar si no fíjense en las siete palabras en el sermón de las siete palabras no fue un funcionario no fue un funcionario el viernes santo lo lo regiaron lo regiaron parece fíjense en eso fíjense en eso pero fíjense en eso también los evangélicos ustedes creen que porque llevaron a Raquel Peña ustedes están están salvos también no también como preservativos serán usados y yo también les digo por otra parte a a la gente no al pueblo ya no yo sé que tenemos estamos llegando penetrando muchas capas sociales la 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 celebración de lo popular no es no es sinónimo de desorden no ya tenemos que parar con esos señores de que el desorden es algo que se debe aplaudir ya está bueno de esa vaina sino el progreso no es sinónimo de desorden ya tenemos que ir parando pero parando en seco esto de vernos como un destino turístico para que vengan aquí a hacer lo que den su maldita gana a la gente para comprar bebidas alcohólicas sea la marca que fuere en la calle que haya un pit stop un lugar donde yo compro ahí recargo y ando bebiendo en la calle y manejando prendido borracho como un perro ya tenemos que ir parando esa maldita vaina ustedes creen en eso índice de que los países que son buenos de vivir los países que son buenos de vivir la mayoría son de segunda mano son países donde no se donde no hay progreso nada miren hay las ciudades valencia que si yo que de españa ustedes saben cómo le dicen españa en europa central el culo de occidente del occidente europeo el culo del occidente europeo yo no quiero llegar ahí es más los españoles sensatos no quieren quieren quitarse ese mote república dominicana tiene que verse ya como una nación con soberanía pero también con una visión de progreso y el progreso es integral pero con eso pero para llegar hay que acabar con el desorden y este gobierno tiene una visión sencillamente rentista que alquila todo que se vende y se tranza en todo nos están desguazando y están desmontando todo no y además también eso refleja un desinterés del gobierno por el turista local claro si hay muchas medidas para proteger el turista internacional que viene y eso está muy bien perfecto el turista local también necesita protección y seguridad claro que sí y ahí porque lo que tú dices muchos la la mayoría de turistas en las terrenas ya en semana santa se van a los lugares más seguros dejan el desorden ahí porque saben saben eso es por dios esto es como una reserva de salvajes yo puedo verlo desde lejos si tuviese una protección pero no mejor me voy al resort me quedo ahí trancado tú sabes que mira cuando uno cuando uno tiene una dimensión maracayo de de cómo te ven desde fuera da pena que aquí desde que desde fuera se piense que puntacana es un país que es como una suerte de islita que quizá de la dimensión de turcos y caicos o de una más pequeña que yo antigua y barbuda o santa lucía una cosa una islita de esas duele yo vi un comentarista argentino un economista y periodista muy influyente allá Roberto Navarro que estuvo hablando de la crisis energética que va está entrando profusamente la argentina de Javier Milei y dijo que podríamos llegar a los niveles de república dominicana como así que los pobres que no pagan luz que no pueden pagar la luz una factura eléctrica digamos como se debe apelan a lo prepago nos puso de ejemplo de la de la gestión pírrica de la gestión mísera de nuestra energía eléctrica decía ustedes saben lo que es eso si una prepaga el día entero apagado y cuando llega en la noche tengo luz estamos hablando de Argentina estamos hablando de Argentina que tengo una crisis terrible mira como nos están viendo desde Argentina solamente imagínate desde otros países que yo lo he visto señores en España en Italia Punta Cana no hablan de república dominicana y es lo que es lo que digo del poco interés de las autoridades en en proteger al turista local al dominicano que va a ser turista va a hacer turismo en su propio país porque fíjate en Punta Cana va a pasar algo así como pasan las terrenas en Punta Cana no Punta Cana no va a pasar eso porque porque es una zona segura no 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 y porque es una zona segura la Inieri no va a permitir eso porque los ciudadanos de allí los que viven en Punta Cana son que de primera categoría y lo de Sosuba lo de las terrenas que a qué clase pertenecen señores eso eso hay que reflexionarlo claro el que vive en en las terrenas y el que hace turismo en las terrenas debe exigir esos niveles de seguridad que hay en Punta Cana debe exigirlo claro claro debe exigirlo y tenemos que ir limpiando señores nuestro turismo yo entiendo que hay una fase donde tiene que ser como digamos un poco indiscriminado el asunto lo puedo entender si tú quieres hacer competencia turística lo puedo entender pero ya estamos posicionados con eso tenemos que empezar entonces a limpiar el asunto porque ya porque ya ya nos tienen estereotipado como un turismo de placer y el turismo de placer es underground señores tanto que ustedes hablan mierda de algo de gobernante y de moralistas de que hay el matrimonio infantil bueno de eso es que se nutren la mayoría de turistas italianos y europeos que vienen aquí vienen a buscar carajitas vienen a buscar carajitos en Samaná en Terrenas donde sea mi hermano donde sea le presentan su catálogo para que a la carta los escojan esto es La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse comenten denle me gusta para seguir creciendo y todo eso ¡Gracias!